Música ¿Es usted nuevo aquí? Sí, sustituye al inspector Boada. Soy Andrés, el sustituto. Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos. Juraría que ese hombre no se pinchó nunca. El caso está archivado. Ya, ya, ya lo sé. Pero es que hay algo más. Todos sentimos mucho lo de su antecesor. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Esto no es la capital. Suerte. Somos una comunidad que solo quiere pasar sus últimos días en paz. Su nombre aparece junto al de un policía. Y me gustaría saber si usted le conoció. Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas. No me gustaría perderte. No me gustaría saber qué te pasa. No me gustaría saber qué te pasa. No me gustaría saber si usted le conoció. El cinematics 68% del que está viendo este video no está suscrito. Suscríbete para más contenido. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¡Suscríbete!